Puede ser... ...desafiliado Y este pudiese ser el último partido del tiburón Un equipo con historia, viene un despeje largo, vamos a ver No hay portero, no hay portero, se va a meter, se va a meter Se va a meter ¡Coooooooon! Histórico de portero El soldado de Cristo, Toño Rodríguez Hace muchos años, nadie metía uno Y Toño Rodríguez lo consigue Gol, fútbol en mis manos Tenecer Cómo la metió de lado a lado Histórico, ahí lo tienen Volteando al cielo